Hola a todos y a todas, vamos a hablar de cómo organizarnos durante el periodo de suspensión de lecciones. Es importante que mantengamos rutinas saludables durante el tiempo que estemos en casa. Es muy importante mantener la hora de ir a dormir y las demás rutinas, ya que ayudan a crear orden en el día y esto ofrece seguridad en tiempos que son muy inciertos. Todos los niños, inclusive los adolescentes, se benefician de rutinas predecibles pero flexibles como para satisfacer las necesidades individuales. Estructura el día. Con el cambio en las rutinas habituales se establezca horarios diarios nuevos, divida en partes el trabajo escolar cuando sea posible. Los niños mayores y los adolescentes pueden ayudar con los horarios, pero deben seguir un orden general. Por ejemplo, rutinas para levantarse, para vestirse, desayunar y jugar activamente un rato en la mañana, seguidas de juegos más tranquilos, de una merienda, para hacer la transición a la hora del trabajo escolar, almuerzo, tareas de la casa, debe haber ejercicio, algo de tiempo, socialización en línea con amigos, luego retomar tareas escolares en la tarde. Debe haber una hora familiar y de lectura antes de dormir. Redirija la mala conducta. Algunos niños se portan mal porque están aburridos o no saben hacer otra cosa. Búsqueles otra cosa para hacer. Utilice pausas activas según la edad del niño. Es importante que se movilice de manera activa cada cierto tiempo. Tiempo especial con cada niño, incluso con toda la familia junta en la casa, las 24 horas, los 7 días de la semana. Igual, aparte, un tiempo especial para estar con cada uno de sus hijos. Por ejemplo, cocinando, leyendo juntos o con algún juego favorito. Usted elija el momento y permita que su hijo elija la actividad. Solo 10 o 20 minutos de atención exclusiva. Aunque solo, sea de vez en cuando, significará muchísimo para su hijo. Apague los celulares o póngalos en silencio para no distraerse.